amiguitos ahora estamos con un nuevo vídeo bueno les quiero enseñar me llegó una sorpresa con mi aparato de la couche y es un error que marca les quiero mostrar son las tiras reactivas porque cuando tú pones tu tira te va a marcar este error vamos a poner una tira bueno es una tira te marca error 1 acércate este error 1 se hicieron cuenta dice 1 significa un error 1 yo decía porque 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 entonces preguntando yo les quiero regalar cómo es para evitar que no salga es algo muy sencillo simplemente vamos a agarrar unas nuevas tiras porque las tiras tienen vigencia si se dan cuenta acércate tienen vigencia y ya cuando las tiras están completamente vigentes ya no tienen tiene mucho tiempo les voy a poner hacia abajo para que se den cuenta y ya está en el tono más a más vamos a ponerlo aquí en el que no se vea la luz si se dan cuenta ya están caducadas por eso es que la maquinita o el aparato de acuichet el active te va a marcar ese error es algo muy sencillo simplemente hay que verificar por la caducidad de las tiras por eso es que te marca error 1 entonces vuelta tengo estas nuevas que acabo de comprar y vamos a poner una miren una nueva cita aquí están nuevas vamos a sacarla aquí está la para de la nueva cajita y si se dan cuenta vamos a regresar miren ahora está con el no ya está amarilla que significa que están nueve citas y ahora sí vamos a meter bien en la tira reactiva vamos a meterla en el aparato y vamos a esperar que lea la red la tira y si se dan cuenta ahí está listo ya para que ustedes poseen bien su azúcar en las mañanas o en la hora que ustedes quieran entonces sólo quería compartir lo que si la retiramos en este momento para marcar un error de más error 2 eso es lo que les quería yo compartir cómo resolucionar lo que es lo que es este el error 1 que estaba marca de rodo porque cuando no nos da prisas o nos marca tiempo de espera va a marcar el error 2 ahí va mire pero 2 también lo que les puedo regalar este aparato es que lo retiren de aquí y con un algodón citó o con lo que es un cotonete lo limpian porque a veces pues llena se llena de sangre y puede variar la lectura no otra cosa que me pasó que las tiras que cuando ya están un poquito las tiras están un poquito ya vencidas este yo veía que el azúcar me cambiaba también tengan cuidado cuando las baterías están bajas porque también te marca hoy te les voy a enseñar dos tiras ya para terminar el vídeo del error les voy a enseñar este las dos tiras para que vean la diferencia del color que fue lo que aprendí si se dan cuenta en las dos tiras ahí se ve una más amarilla y verde que significa esto ya está descontinuada esto ya está lo que les puedo recomendar es que si son prediabéticos o empiezan a checarse el azúcar o no compren de 50 compren de 25 para que se le eche está perder porque yo compré este de 50 pues la verdad duraron mucho y se echaron a perder por eso me marcaba el aparatito error error 1 si te digo